Felipe es 5 años mayor que Eduardo. Si la suma de sus edades es 41, ¿qué edad tiene Felipe? Lo que tenemos que hacer es plantear las ecuaciones. Primero dice que Felipe es 5 años mayor que Eduardo. Entonces traducimos de forma literal. Felipe, F. Luego es igual. 5 años mayor que Eduardo. O sea, es igual a Eduardo más 5. Entonces ahora planteamos la segunda ecuación. La suma de sus edades, F más E, es 41. ¿Qué tenemos? Un sistema de ecuaciones para resolver. Lo vamos a resolver en este caso por sustitución, porque aquí arriba tenemos la F despejada. Entonces F vale E más 5, lo reemplazamos aquí, en la ecuación número 2. Vamos resolviendo. Aquí F reemplazamos por E más 5, ¿cierto? Más E, igual a 41. 2E más 5, es igual a 41. Pasamos el 5 para allá restando. Llegamos a que 2E vale 36, por lo tanto E vale 18. Esa es la edad de Eduardo, y nos preguntan la edad de Felipe. Entonces ahora vamos a reemplazar en la primera ecuación. Felipe vale Eduardo más 5, o sea 18 más 5, o sea 23 años. Respuesta correcta, alternativa C.